El Gobierno andaluz ha emitido este martes una declaración institucional con motivo del 36º aniversario del 28-F, en la que Andalucía se declara vigilante y se situará frente a quienes pretenden una voladura encubierta de los cimientos que han favorecido a la convivencia, la estabilidad y la creación y desarrollo del Estado autonómico. Según se señala en la declaración, que ha sido leída por el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, al término de la reunión del Consejo de Gobierno, Andalucía se declara vigilante y se situará frente a quienes tengan la intención de querer quebrar un modelo territorial o crear dos divisiones de comunidades autónomas, de primera y de segunda, un debate que el pueblo andaluz cerró en 1980, recordamos, según palabras de Vázquez. Para la Junta, una revisión de la Constitución y una actualización del modelo territorial son oportunas y necesarias, pero no la voladura encubierta del modelo territorial. Asimismo, la Junta considera que es inaplazable la tarea que la crisis económica ha impuesto en la agenda de cualquier administración, el fortalecimiento del estado del bienestar y la batalla para acabar con la brecha insoportable de la desigualdad. El pueblo andaluz se movilizó por una esperanza, una apuesta inequívoca de cambio y de construir España en clave de igualdad. Nadie pone en duda hoy la transformación que ha sufrido Andalucía gracias al esfuerzo colectivo de la gente. Tenemos problemas, claro, como otros territorios y sin duda los más graves son la alta tasa de desempleo, la alta tasa de paro y también la brecha de la desigualdad que, aunque menos que en otros sitios de España, también se ha ensanchado en Andalucía con motivo de la larga crisis económica que hemos sufrido.